¿Ustedes cómo se enteraron de nuestras adopciones? En City TV Ay, pues qué bueno. ¿Y por qué se decidieron adoptar? Pues en Madrid estamos como compañía. Ya habíamos tenido mascotas anteriormente. ¿Habían tenido perritos? Pastor Alemán. ¿Y qué pasó con él? De viejitos en murió. Ajá. Ella es peor. Ella ha sufrido mucho porque la abandonaron en la calle, entonces espero que la cuiden muchísimo. Es una perrita muy tierna, muy noble. Muy noble. Se alimenta solo de concentrado. Estamos dando solo doc chau. No le vayan a dar huesos de pollo nunca ni nada de eso. Ya está desparasitada. Que la cuiden mucho, ¿yeron? Que qué bueno que adopten. Eso indica que ustedes son excelentes personas.